¿Qué tal amigos de Éxtasis? En esta ocasión te presentamos la crónica de lo que sucedió allá en el restaurante Bar La Patrona, agradeciendo de antemano habernos invitado a participar a este gran evento donde la gente abarrotó el lugar y también una administración muy enorme a todos los participantes que se pusieron su mejor disfraz y armaron un ambiente, pero un ambiente de verdad. Nosotros pusimos todo en las tornamesas para que el ambiente se pusiera al 100. La música y el ambiente no paró hasta cerca de las 4 y media de la mañana. Así son las fiestas aquí en el restaurante Bar La Patrona, ubicada en La Loma, Huasca, Hidalgo. Nos vemos en la próxima y esperen más eventos como estos aquí en este bonito lugar. Tu inalcanzable éxtasis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!